Continuamos desde la Bienal de las Esculturas, seguimos recorriendo, estuvimos recién con los escultores mostrando en vivo. Ustedes pueden seguirnos a través de las redes sociales también, estamos haciéndolo desde allí, con los vivos en Instagram, donde estamos mostrando paso a paso de todo lo que sucede aquí en la Bienal. Y también asistentes nada más, estuvo el Intendente Gustavo Martínez recorriendo la parte de los escultores, mirando un poco cómo se encuentran las obras, cómo se están desarrollando, y vamos a compartir con ustedes esta entrevista que le realizamos hace instantes nada más. Espectacular, gracias a Dios en primer lugar por mejorarnos el clima, ya hoy martes, así que nos quedan hasta el día del certamen, propiamente dicho, cuatro días, y obviamente que también el día domingo se va a poder disfrutar y apreciar todas las obras finalizadas, así que tenemos todavía cinco o seis días por delante para disfrutar este certamen internacional de escultura que representa para nosotros mucho. La Bienal Internacional de Escultura es una marca de la Ciudad de Resistencia, y hoy estamos recorriendo los participantes del certamen internacional. Son diez escultores de distintos países de la tierra que compiten por el Premio Bienal 2022, y obviamente que es para nosotros un gusto poder recibirlos. Son para nosotros la densidad, el caldo más importante que tiene este certamen internacional, así que pretendemos transmitirle todos nuestros afectos, el afecto de toda la Ciudad de Resistencia, y pedirles que continuemos, continuemos promocionando desde la cultura y el arte la identidad de esta ciudad. Claramente, con esto, el patrimonio escultórico de la ciudad va a crecer, porque estas esculturas van a estar emplazadas en nuestras calles, en nuestros parques, en nuestros espacios públicos, y van a enriquecer la identidad que tiene la ciudad, y pretendemos lograr ser patrimonio cultural de la humanidad. Y en ese sentido es que estamos trabajando, acompañando a la Fundación Urunday, que es la gran hacedora de todo esto. Nosotros, desde el Gobierno de la Ciudad, siempre manifestamos que tenemos que asociarnos al sector privado, que tenemos que asociarnos a las organizaciones de la sociedad civil para construir entre todas las resistencias que queremos. Y esta es la forma de trabajar junto a nuestras instituciones, como Fundación Urunday, y también es la forma de rendir homenaje a un gran hombre como Fabriciano Gómez, ¿no? Porque él dio todo de sí, dio su salud, su vida, para que los resistencianos tengamos identidad. Volvido a nuestras ciudades, poder recorrer el mundo con mucho éxito, para poder aportar a la construcción de la identidad de resistencia, así que vamos a continuar este camino. Creo que es una oportunidad para que todos los resistencianos nos despojemos de cualquier diferencia y comprendamos que unidos logramos estas cosas. Unidos logramos que el mundo nos identifique y tenemos que seguir en ese sentido. Hay muchas cosas que nos distancian, que nos ponen enojosos entre nosotros, que nos hacen discutir, que nos hacen pelear. Tenemos que ir dejándolas de lado y siempre buscar la forma de estar juntos apoyando cualquier iniciativa como esta que sea para el bien común. Así que muy contento, reitero agradecido a Dios por el clima que nos está regalando y que nos va a regalar toda esta semana. Quiero invitar a todos que hasta el domingo 24 visiten el predio del Domo de Centenario, del Museo, del Espacio Escultórico Fabriciano Gómez, del Parque de Febrero, la pista de atletismo, el punto de encuentro, el Paseo Costanero, todo lo que llena de riqueza con los gastronómicos, los cerveceros, los artesanos, los emprendedores, el certamen de artesanos, los escultores invitados, todo lo que llena de riqueza con cada espectáculo de las artes escénicas, de las danzas, las academias, los bailarines, los músicos, lo que llena este certamen internacional y esta Bienal Internacional de Escultura.